Adultos puede contener escenas de sexo y violencia Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Así me deben saludar Dos al pecho y uno arriba O si no gritan Saludo motero Ya reconozco que son ustedes Así que hacen muchos cuando van en sus motos Síguenle a la gente como es que me deben saludar Porque ahí dicen que bueno, ustedes que bueno No, así no A los santandereanos no, a los moteros saludémonos A pesar de que somos santandereanos ¿Qué le vamos a mostrar hoy a los televidentes de Impacto? Le vamos a mostrar cómo Fue acusado el personero de Bucaramanga De incidir en una licitación O presentarse para un contrato De la alcaldía de Bucaramanga Lo acusan y está enredado en procesos Que la fiscalía tendrá que resolver Aquí se va a defender el personero El Augusto Rueda González En Sanquil Cuando se bajaba de un bus El presunto O la persona que están acusando De ser secuestrador de una niña En Valle de Upar Que se la trajo supuestamente Sin permiso de la mamá Pues fue capturado En Sanquil cuando se bajaba del bus Lo trajeron aquí a Bucaramanga Y aquí fue el reencuentro con la niña Que dice el supuesto secuestrador Que dicen Que era un trabajador Pastor cristiano Que quería traerse a la niña Para darle una mejor condición de vida Que nunca fue obligada Ni que nunca la manoseó Ni le sometió a jámenes sexuales Eso dice él Falta que las pruebas de medicina legal Confirmen la versión de él O la versión de las autoridades En Ocaña ¿Por qué la comunidad Se está tomando la justicia por su mano? Y en toda Colombia ¿Por qué vemos los videos En los principales medios de comunicación? Cuando la gente Se toma la justicia por su mano Por la inoperancia de la justicia ¿Se acuerdan de los dos ñeritos Los dos viciosos Que capturaron en el norte de Bucaramanga En el café en Madrid Acusados de quemarle la moto A los policías Pues el juez de control de garantías A pesar De que en el video se veía Que estaban agrediendo al policía Y que los policías se metieron Salen Son arrechos para así Para pelear engallada Pero salen corriendo Y se esconden en la casa de la mamá Así Se metieron los policías Por eso policías Mire, yo estoy de acuerdo Usted tiene las armas del Estado Duro contra las ratas Hagan como hacen los Los policías norteamericanos Que van Bolillo al piso Y el que no Le parte las patas Y para el piso va Y le ponen la pata En el pescocho Y de una vez Así es que debe ser En el cuello Para que O se afinan O afinan Porque aquí El irrespeto a la autoridad Cada día es mayor Ahora se excusan En que No me puede tocar Que no puedo entrar Que soy menor de edad Nada Sea como sea Hay que darles Porque son ratas Son delincuentes Y la autoridad Se respeta A mí me enseñaron Que a mi papá Se respeta Y mi papá ¿Quién es? Pues es una autoridad Mi papá me enseñó Que los policías O que los superiores La gente de afuera Se respeta Si no tengan un uniforme Pues hay que respetarlos Pero esa irresponsabilidad De papaja de cahuetes Y comunidad cahuete Que se pone a lanzarse En contra de los policías Ah y fuera de eso Los dejaron libres Porque es que no representan peligro ¿Qué tal donde Les cargaron Esa piedra grandota Al policía Si le hubieran Le hubieran reventado La cabeza Y le hubieran matado Ahí sin representar Un peligro No Qué tristeza de justicia Por eso es que la gente Está tomando La justicia por su mano En Barranca Bermeja Los bomberos Desmienten A los que mandan Andan con un carro Último modelo O carro de alta gama En un trailer Tirado por otro campero O por una camioneta Donde dicen que es una rifa De apoyo a los bomberos Los bomberos dicen que no Lo de Bucaramanga Tampoco O sea pilas Comprar ese tipo de rifas En Pidecuesta Algunos concejales Se arropan con la misma cobija Y defienden La actitud del concejal Que salió con la cesárea Y con esa barrigota Bailando Y exhibiendo las armas Y bebiendo No es el ejemplo ¿Qué tal esos concejales? ¿Será que hacen lo mismo? ¿Será que esos concejales Que lo están defendiendo También Hacen las mismas canalladas Las mismas Antiejemplos para la sociedad Los políticos Sea quien sea Los personajes públicos Son ejemplos Deben seguir ejemplos Deben personas ejemplares No comportarse como delincuentes Porque así no es la cosa En Sabana de Torres El determinado humanitario Se está realizando Para darle tranquilidad A los trabajadores del campo A los campesinos Que ellos no saben Para ellos todo es bueno Nada es malo Y entonces caen En las víctimas De las minas Quebrapatas Que están a la guerrilla A los grupos armados Libre el alcalde Puente Nacional Por eso está recho El director seccional De fiscalías Porque hay jueces Que están Haciéndose los pendejos En amistad Con los alcaldes Para después al final De un proceso Declarar sin pedido O no va a llegar Las suficientes pruebas A pesar del material probatorio Y no aceptar Los escritos De acusación De la fiscalía Comencemos de una vez ¿Qué pasó Con el personero De Bucaramanga Augusto Rueda González Que es acusado Por favorecer A un particular Con una fundación Para que realicara Un contrato Que resultó Implicado En el carrusel De la contratación De Bucaramanga El personero De Bucaramanga Augusto Rueda González Fue señalado Por Joel Molina Uno de los testigos De haber sido El encargado De conseguir Una fundación Para que el IMEBU Entregara recursos Destinados A la realización De talleres Y hasta de Al parecer Intermediar En la entrega Del dinero Joel Molina Quien trabajaba Conmigo en la personería Le dieron un contrato En IMEBU Y él Como trabajaba Conmigo Me dijo Que el contrato No se lo daban A una persona natural Sino a una persona jurídica Que si yo conocía De alguna fundación Efectivamente Lo relacioné Con una fundación Él presenta Su propuesta La realiza Con el tiempo Yo me doy cuenta Que no la hizo bien Tuvo problemas Y yo le exijo A él Que debe devolver Los dineros Ese dinero Es el que me devuelve Para yo entregárselo A la fundación Para que la fundación A su vez Entregue En el depósito Que hacen En la caja agraria Depósitos judiciales Y devuelvan el dinero Por su mala ejecución El personero asegura Que de continuar Los señalamientos En su contra Entablaría acciones Legales En contra de quienes Quieren enlodar su nombre Necesariamente Si veo que insiste En vincularme De alguna manera Irregular Lo voy a hacer Quien sabe que pasaría Personero Se descachó Porque Esas explicaciones Pues A uno le crean Si sospecha Yo creo en el personero Porque es mi amigo Pero Lamentablemente Las cosas como que Le hacen crear Unos sospechas Saludo para Orlando Martínez Gómez El gerente nacional De Que hubo radio Que hubo radio Saludo para Julio César Galvis Que nos está sintonizando Para Francisco El doctor Francisco El gerente de Caracol Francisco Gómez Creo que es que se llama Gerente de Caracol Bucaramanga Tuvimos la oportunidad De encontrarnos allí Para Jauer León También Al señor Arcángel Monsalve En Lagos 2 Y gracias a Dios Ya no me tienen que operar De la columna Eso si no puedo volver A jugar fútbol No puedo montar A caballo No puedo Boxear Ni pelear Artes marciales Mistas Tampoco No puedo hacer nada De lo que me gustaba Pero bueno Vamos a fajados A ver como También de todas maneras Practicamos algún deporte En Sanquil Capturaron al señor Que supuestamente Secuestró a una niña El dice que la niña No la tocó La niña Al parecer Según las primeras Investigaciones No fue abusada sexualmente Sino que el señor Trabajador del campo En Valledupar En la finca Donde supuestamente Secuestró a esta niña No la secuestró Sino con el permiso De la mamá Se la trajo Para ayudarle Darle mejor estudio Ponerla a estudiar Él la llevaba Para con su familia Adoptarla Esa pequeña En muchos casos Se han visto De familias Que adoptan A una niña A una niña pobre La llevan Para que pueda estudiar Para que pueda Se forme Como otro miembro Más de la familia Y le den La oportunidad De que pueda estudiar Y pueda estar En mejores condiciones ¿Cómo fue esa captura Supuestamente Del atracador Que dice la comunidad Que dice Las autoridades Y que dice El supuesto secuestrador Este es el momento En que la madre De la pequeña La abraza Luego de tres días Sin verla Cuando este hombre Se la llevó Fingiendo Que irían a la tienda A comprar unas galletas Se la llevó Para la tienda Y le dio unas galletas A la niña Y a los tres niños Y yo me decía Que ella iba a regresar Con los hermanitos Y nada No regresó Nada Y yo Espera Y espera Pero nada No regresó Y los hermanitos Llamándola Para que se viniera Y no quiso venir Según la mamá De la niña Daniel Suárez Claro O alias Toto Quien se hizo pasar Por jornalero Le había manifestado Que se llevaría lejos A su hija Porque según él Le daría una mejor educación Y que se la pasaba Y que orando Y que evangélico Y orándole Y que al señor Se trata de un individuo Que llevaba aproximadamente Dos meses En la vereda Tabacales Trabajando Y arreglando La tierra Para cultivos de maíz Y hacía aproximadamente Diez días Había pedido posada En la casa De la señora Gregoria Mientras que ya se iba Del municipio Posada De evangelizador Con un amplio conocimiento De la Biblia Y se ganaba De esta manera La confianza De los niños Comprándoles galletas Él le había dicho A la señora Que le dejara a la niña Que se la quería llevar Para darle estudio Y aprovechando Esta confianza Que se ganó en la casa Se llevó a los niños A comprarles galletas Y se desapareció Con la niña Nunca más volvió Al conocerse el retrato Hablado Un ciudadano Identificó al responsable Capturado Cuando descendía De un bus En la terminal De San Gil Santander Fue sorprendido Con la niña Y otro menor Tenemos pendiente Algunas situaciones Es primero Cuál era el motivo El secuestro De este señor Hacia la niña De plano Descartamos Un secuestro extorsivo Tiendo en cuenta Las condiciones Bajas económicas De la familia El hombre Señalado del secuestro Sostuvo Que solo buscó Proteger a la niña Pues afirma Que sus padres La maltrataban La policía Investiga Si la pequeña Fue abusada Sexualmente Ya se hicieron Los exámenes Esperamos Que nos den Un preliminar El día de hoy Y el tercero Quien es el otro Menor Que acompaña Al señor Que todavía No lo hemos Podido establecer El rapto Se presentó En la vereda Los tabacales De la ciudad De Valledupar Yo como que Soy en duda De creer Que el señor No la maltrató Yo soy una persona Buena Y si él es un hombre De Dios Y quería hacer Las cosas bien Hombre Debió haberla Hecho por el lado Legal Con un documento Firmado por sus padres Que se la trajo Engañada Puede que sí Pueda que no Lo que pasa Es que Por lo menos A una amiga Le preso Lo siguiente Una pareja De esposos jóvenes Sin empleo En una condición De pobreza Casi que De mendicidad O sea Extrema De mendicidad Eran mendigos Le regalaron Una niña A esa señora Ellos la registraron Como su hija La señora Crió la niña Le dio estudio Le dio educación Y después Demandaron a la señora Dizque por secuestro Que problema En el que se vio La señora Para demostrarles Que ella No la secuestró Que ella la llevó Para alimentarla Para darle estudio Porque los papás Se la habían regalado Pero no tenía Cómo demostrar Que se la habían regalado O que se la habían dado Para que ella la criara Porque ellos no podían Y aún estando Pobres Miselables Llevando del bulto Porque él se volvió Marihuanero Y ella también Se volvió desechable Lo demandaron Demandaron a la señora Y querían llevarse La niña Para la calle También O sea En qué cabeza Le cabía eso Y en cambio Ella sí la tenía Bien allá Gracias a Dios La justicia Después de que Se llevaron a la niña Al bienestar De que pasó Dificultades La niña Porque los niños Que recorren el bienestar La mayoría Tienen ciertos problemas Después de haberse criado En un hogar Con una formación cristiana Había en la niña Volvió En custodia Se la dieron A la misma señora Gracias a Dios Fue en custodia No en adopción Sino en custodia Gracias a Dios Fue eso Veamos Por qué la gente Está enberracada Por qué la gente Cuando coge un ladrón Le dan en la mula Prefieren no llamar A la policía Le queman la moto A los ratas Yo haría lo mismo ¿Por qué? Porque usted sabe Que la misma policía A veces Coge los ratas Como los que cogieron En el café Madrid Marihuaneros viciosos La comunidad los defiende Agreden a los policías Los policías A veces se ven sometidos A eso Por eso policías Mire Mi consejo Ustedes que me están viendo Cuando se presenta Una situación De que la comunidad Coge un ladrón Háganse los locos Piérdanse Ustedes no vieron nada Y las personas Cuando estén grabando Esos videos De que le estén dando A los ratas No le graben la cara A los que le están dando A los ratas Sino grabenle solo La cara al rata Y ojalá En el piso Pero traten de no grabar Estas cosas Donde se vean las imágenes Porque después Cuelgan a las redes sociales Y el problema Que se ve uno Después metido Porque al rata bueno Al rata malo Que atracó Que le envió cuchillo A otro Que hizo raspo A otro Cuando van en la moto Y jalan el bolso Y hacen caer a la señora Por robar el bolso Las raspan las fracturas A esa rata A esa rata Uno tiene que pagarlo Por bueno O tiene que pagar Por lesiones personales No Dejen la comunidad Que haga justicia Por su propia mano Porque imagínense que Los jueces de control De garantías A los ratas Del norte Que le quemaron La moto al policía Y que agredieron Con esos piedrones A los policías Los dejaron libres Están libres Los ratas Y los policías Con la moto quemada Heridos Golpeados Por eso en Ocaña En los casos Que se han podido Vivenciar En las últimas semanas Le han quemado La moto a los ratas Y le han dado duro En Ocaña En la última parte De esta nota Que les voy a mostrar Los delincuentes Dejaron la moto Botada Cuando lo quisieron Tumbaron a una señora Por robarle El bolso Una camioneta Los atropelló Los tumbó de la moto Y después el rata Volvió a recoger la moto Con otros ñeros Y que problema Porque los ñeros Iban a darle A la comunidad Qué bueno que ocurrió Los hurtos Se están tomando La ciudad Pero la comunidad Cansada De la oleada De robos Está tomando La justicia Por sus propias manos En los últimos días Se han registrado Varios hechos Donde los habitantes De diferentes sectores Y víctimas Han tomado la decisión De incinerar Los vehículos Donde se transportan Los ladrones Un caso particular Se registra En la carretera central Donde queda registrada La manera Como un habitante Manifiesta Que la iban a robar Muchachos Creen que me Cogió el bus Yo tenía Muchachos Entradicar Ni no veras Que me van a robar El bolso La señora Iba desde aquí Para arriba Cruzando Y estaba en la puerta Y el de la camioneta Le echó por encima A la camioneta Encima de la moto Si no así Le quita el bolso La motocicleta Donde se transportaba El presunto ladrón Queda en el piso La comunidad La rodea Esperando que llegue La policía nacional Pero los minutos Pasan Y no se ve La presencia De ningún uniformado Media hora Para que llegara La policía Casi una hora Y la comunidad Quería quemar la moto Pero no la dejaron En ese momento Aparece el propietario De la moto Manifestando Que él no pretendía Cometer ningún hurto Y que era una persona honesta Allegados Al propietario De la moto Llegan de una manera Ruda Alzando el automotor Para llevárselo Acá queda demostrado Que la comunidad Necesita la presencia De las autoridades Que están tardando En llegar Y que la comunidad Cansada de la inseguridad Está tomando la justicia Por sus propios medios De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute, cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 Domos y Aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación Y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos Eléctricos Fachadas Y puertas En vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso De los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta De garantía Domos Y Aceros Tolosa En motos y motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Compre la Agility 125 O 150 En motos y motos Motos y motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para los televidentes Que están con nosotros Los motociclistas Especialmente Que están cambiando El aceite de la moto Y que van a cualquier lugar A cambiar aceite Pilas En cualquier lugar No se puede cambiar aceite Porque Tiene que ser una empresa O que esté ya certificada Porque la mayoría venden Supuestamente El aceite que yo lo uso En mi moto Le voy a decir la marca No importa El Motul Vale el 7100 Que es para motos De alto cilindraje Vale aproximadamente 35 mil pesos El cuartico El tarro Mi moto Le come 4 tarros Imagínense Es un platalón Entonces Seguramente ahí Donde yo lo cambio A la vuelta Hay una persona Que lo vende más barato Que lo vende A 25 mil pesos El tarro Si usted va a ver Ese aceite Y lo compara Con un aceite bueno Se nota la diferencia Es aceite chiviado Es aceite que puede Dañar mi moto Y yo Por ahorrarme 30 o 40 O 50 mil pesos Yo no voy a dañar Mi moto Yo le echo original En donde le echo yo En donde lo cambio En Motulubricante La Concordia Que queda en la calle 50 entre carreras 17 o 18 Mejor dicho Bajando de la plaza De mercado La Concordia Por la calle 50 Cuadra y media Ahí está Motulubricante La Concordia Y ahí usted compra El aceite Donde mi amigo Marquitos Y Margarita Porque hay especialistas En lubricación Para moto Cambio de aceite Distributor de banda Japán Relación para motos De todas las marcas Accesorio Lavado En grasa Mecánica Ahí hay mi amigo En Motulubricante La Concordia Marquitos Tengo que ir a que me lave La moto A ver como es Porque ya no me la han lavado Todavía Seguimos Ah vamos de una vez Hay bomberos Que reciben Hay cuerpos de bomberos Que realmente reciben Ayudas De unos De quienes De Hay personas buenas Yo tengo un amigo Que Rifa carros Y le ayuda A los bomberos Le deja girar Un buen billete A los bomberos Siempre A los bomberos De diferentes ciudades Especialmente Bucaramanga Pero En la ciudad donde hace la rifa Él ayuda a esos bomberos Pero pilas Porque en Bucaramanga Están circulando Que de la fundación No se que Que están rifando Un BMW Una fundación Que dice que ayuda A los niños con cáncer Otra fundación que ayuda Que dice que a los Drogadictos Otra fundación que ayuda Que no se que Hay cosas que si Y cosas que no No todos los Como dice la palabra de Dios No todos los que dicen Señor Señor Irán al reino de los cielos No todos Entonces Pilas No se dejen engañar Como en Barranca Bermeja Que quisieran Están haciendo una rifa Supuestamente Es que para favorecer A los bomberos Un bono de solidaridad Con los bomberos Y los bomberos Dijeron Eso es robo Eso es engaño No compren esa vaina A Barranca Bermeja Llegó un bono De contribución Que se dice Será utilizado Para la compra De vehículos Del cuerpo de bomberos No solo del municipio Sino para otros más Quiero informarles a la comunidad De nuestro bello municipio Que el cuerpo de bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja No tiene ningún vínculo Con este tipo de rifas Nosotros no tenemos Apoyo hacia esas rifas En ningún momento No tenemos bono No tenemos rifa No tenemos Convenio Con ninguno de estos cuerpos De bomberos De los cuales está vendiendo Rifa en nuestro municipio Es así como el comandante De bomberos Asegura que el mantenimiento De esta institución Se hace a través De los recursos Que otorga El gobierno local Nosotros Gracias a Dios El cuerpo de bomberos Cuenta con La sobretasa bomberil Con la ayuda De la administración municipal Con la ayuda De todos los barranqueños Y por esto Queremos informarles Que no tenemos Ningún bono Ni estamos vinculados Con ningún otro Cuerpo de bomberos Del país Para la venta De ninguna rifa En nuestro bello municipio Queda claro Que la venta De la rifa O bono de contribución No es verdad Que sea impulsada Por los bomberos Barranqueños Y tampoco Que sean beneficiados Por estos recursos O sea que a usted No le vayan a ver La cara de marranito Que le hagan Echeverry Porque baila Ney yo creo que si Hay que bajarle un poquitico A la iris A esta cámara Saludos para Sandy Blanco Que nos está sintonizando En Santa Cruz En Quirón Saludos para Jamie Espitia Que también nos sintoniza María Fernanda Rueda Adrianita López Nacho Madrigales Reyes En la ciudad de Bogotá Para Yurani Durán Daniel Fernández Eslava Diana Duarte También saludamos A esta hora A todos los televidentes Que se han comunicado Con nosotros Que son Lucía Osorio Jorge Darío Suárez Villamizar Y el Jarlista Bendecido Uno que dice Que es Jarlista Bendecido Pero yo no lo conozco Ahí tiene Jarlie Devinson Yo no lo he visto Para que diga Que Jarlista Quién sabe Bueno Tanta gente que dice Que sí Que no Alexander García Díaz También nos está sintonizando Javier Calaveras En Zipaquirá Junto con Humberto Marín Jorge Humberto Marín En Cali Muchas gracias Saludo a Motero Profesor Que es Motero también Para Jorge Hernández El lama de Bogotá Que nos sintoniza Una gran persona Quien aprecio mucho A mi hermanita Doris Velázquez Pereira En San Cristóbal Venezuela Que está cumpliendo Un añito más de vida Mi hermanita A Astrid Pacheco Y en fin Muchas otras personas Que nos sintonizan Mire usted Los políticos Son casi todos igualiticos Aquí los concejales De Bucaramanga Probaron Que el proyecto De acuerdo 034 De la fotomulta El alcalde lo firmó Y ahora nadie Como estamos en campaña política Dice que nadie lo firmó Que nadie lo aprobó Que yo no fui Que no es que más O sea Tiran la piedra Y esconden la mano Ya el Ministerio de Transporte Dijo que Son ilegales Esas motomultas Hoy En la página del RUM Dijeron que las fotomultas Que quería aplicar Tránsito Bucaramanga Son ilegales Porque no pueden utilizar La base de datos del RUM Para imponer Comparendos automáticos A nadie Ya lo dijo O sea que El alcalde la suspendió Para decir que sí Que bien No crean Esos son actos Para congraciarse con la gente Eso no es cierto Pero lo cierto Es que los políticos Siempre se arropan Con la misma cobija Mire usted Los concejales De pie de cuesta Sobre todo estos Que voy a pasar Dicen que no Que el otro concejal Que no estaba haciendo Nada malo Que el hecho Que estuviera bailando Que estuviera celebrando En su finca El concejal Que tiene la cesárea Por aquí Que Según lo que dice La policía Las autoridades Tienen anotaciones Por violencia Intrafamiliar O sea mínimo Le pegaba a la mujer Y tiene Por lesiones personales Contra un policía Que estaba realizando Un procedimiento Le pegó Me parece Que es el mismo policía Que encontraron Ahogado En pie de cuesta Que me parece Que la foto Es del mismo policía Lo cierto Es que el policía Aparece con la cara Reventada Porque el concejal Dice que le metió La mano O sea Si ese concejal Le mete la mano Cualquiera Que podemos esperar Los ciudadanos En caso de que Este señor No esté de acuerdo Con lo que nosotros Digamos Por eso lo volvieron A sacar hoy en noticias Y aquí lo volvemos a pasar Para su recordación El concejal En el video Que circulan Las redes sociales Se muestra sin camisa Al parecer En estado de embriaguez Y rodeado De cuatro hombres Tres de los cuales Tienen armas largas Pues este video Que en la intención Del cabildante Fue para bromear Se le salió De las manos Cuando empezó A circular en la internet Desperdando la atención De la comunidad En general Y de las mismas autoridades Quienes vieron El video De primera mano Compartido por el mismo Concejal Protagonista de la grabación Expresaron su opinión Bueno ese video Fue enviado A una red interna Que tenemos nosotros En el consejo En el whatsapp Y lo hicieron Como una broma Como algo jocoso Que él Pues él nunca pensó Que llegase a tener Esa trascendencia En ningún momento El video dice Concejal Emiliano tomando Una persona Del común Que está en su finca Tomándose unos tragos Y tal vez pues Toman un video Pero yo no le veo Que sea una cosa Como para que digan El concejal O los concejales Frente al pronunciamiento Hecho por el mismo Presidente del partido Conservador De suspender al concejal Como militante Del partido Así como la expedición Del aval Para las elecciones Del mes de octubre Y abrir un proceso Disciplinario Los cabildantes Afirmaron Yo pienso Que el único Que perdería En pidecuesta En esta situación Sería el partido Porque de todas maneras Si ustedes analizan Son 1400 votos Que ha colocado Siempre el hombre Sin embargo El concejal Sigue activo Sigue activo Sigue activo Sigue activo Es un peligro No puede permitir Y porque no lo han suspendido Porque sigue activo Y que tal el concejal Le hace que está Defendiendo al uno Si dice que activo Y que va a pasar Con mis 600 votos Aquí el partido Conservador Oiga que tristeza Piensan en los votos No piensan en lo peligroso Que este señor Resulta En caso Si le pegó Un policía Dice que con esas Cinco armas Que aparece ahí Vaya a formar Una bandola A atracar A robar O a matar Uno nunca sabe No lo estoy acusando Para que se encuentre Quien dice que no O sea Casos se han visto Entonces Peligro De que usted Por lo menos Como periodista Se atreve a criticarlo Y llego yo a aparecer A pie de cuesta Y me agarren la plomo O el concejal Venga y me mete la mano Haciendo me reclamo Porque es que En una emisora Dijo que él ya iba a ver Quien eran los que habían Publicado el video Y parece que le quiere Meter la mano A un concejal Que fue el que Publicó ese video O sea Grave la situación Grave O sea deben suspenderlo Una persona de esas No merece Están representando A los ciudadanos de bien Porque él tiene Mil seiscientos votos Aparentemente Pero son de ciudadanos Personas buenas Yo no creo que sean Mil seiscientos votos De ratas Ni de Ni de malhechores Ni de guerrilleros Ni de bandas criminales Ni de nada De ciudadanos de bien Que creyeron en él Y si es una persona buena Que el concejal Demuestre que es una persona buena No demuestre que es una persona De esas calidades Uno tiene que Tener decoro Tener decencia Uno tiene derecho A ser pobre A ser del campo A ser lo que sea Pero jamás A mostrar Lo salvaje A mostrar el lado Negativo de uno Tiene uno que Guardarse para bien Siempre Y adquirir Como servidor público Un comportamiento Ejemplar No tener Sindicación de lesiones Personales De otras cosas Yo puedo tener Sindicaciones personales Gracias a Dios No las tengo Por las cascadas Que le he metido A los ratas Y a los que se la dan De muy machos Conmigo Cuando yo le digo Que pilas O que la burrada Que está haciendo Pero Gracias a Dios No me han condenado Por ninguno de esos actos Eso sí Se le ha partido La cara a más de uno Porque A veces Es que uno Que mostrarle Los amiguitos Y ponerle la manita O de la mamita Le puso la tetica A unos Porque Tal vez la mamá No le dio Entonces se encuentra Con un varón Que los tranca Que se la dan De arrecho Y para una arrecho Siempre hay otro arrecho Bueno El alcalde de Bucaramanga Dice que es social Que él lucha Por lo social Que él lucha Por no sé qué más Que lucho Por lo que no sé qué más Lucho por la ciudad Lucho por los campesinos Lucho por la educación Que tristeza Eso no No ¿Cómo se dice? No es muy acorde Con lo que sufren Las necesidades Del corregimiento De la vereda Volarquí Los campesinos Vean Ya vamos En la mitad de vacaciones En la mitad de año Y le faltan profesores A esos niños De ese colegio Por ahí En el corregimiento Volarquí Ya vamos En mitad de año Y los niños Tienen que ir Donde rosa O sea Hacer chichi O hacer del cuerpo Para ir al campo Y limpiarse Con hojas De los cuadernos O las hojas De los árboles Porque no hay Baterías sanitarias Eso es la forma Como se trabaja Se lucha Por lo social ¿Qué dicen Las personas Que denuncian Los propios campesinos? Desde enero De este año Los padres de familia De la única escuela De la del corregimiento 2 de Ucranamanga Anunciaron ante la Secretaría De Educación La falta de docentes En la institución Venimos cada ocho días Gestión y gestión Y no nos han dado Ninguna solución Y lo que me preocupa Es que estamos A mitad de año O sea Que podemos esperar De la mejor calidad de vida Que nos está ofreciendo El gobierno nacional 80 niños De este corregimiento Se están viendo afectados Pero esta No es la única denuncia También aseguran Que aunque ya Hay una partida económica Para la construcción De la batería de baños Del colegio Volarquí Los niños deben Recurrir a los vecinos Para hacer sus necesidades Eso ya llevamos Más de un año Gestionando Lo de la batería sanitaria De Volarquí Y de Frandante Mirar que a estas alturas Y sabemos que hay Un presupuesto Y no por ningún lado Lo ejecutan Y ejercen Y hay un vecino Que está prestando El servicio Y ya está como cansado De que le estén Todos molestando allá Porque totalmente No es que no haya Es que no lo quieren hacer Paradójicamente Hoy se cumplen Tres días de protesta Por parte de los docentes Que ganaron El concurso de méritos Pero que aún No han sido nombrados Por la Secretaría de Educación Del municipio El nombramiento Se ha retrasado Porque en la Secretaría De Educación No han actualizado Las plazas Y las plazas Deben ser actualizadas Porque solo están ofertando Las plazas Del 2013 Y hay muchísimas Más plazas Ocupadas Por provisionales Que nos pertenecen A nosotros Definitivamente Ha sido un trabajo Tenaz De muchos compañeros Que han luchado Por esto Y que la han obligado A ella Que se siente A ponernos la cara A ella Y a todo su equipo De trabajo Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Discovery 125 En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Nos encontramos hoy En el local 116 Del Centro Comercial Gratamira En Mega Marcas Tenemos de todo Tenemos portátiles Tenemos celulares Tablets Memorias Insumos para las impresoras Accesorios para el computador Absolutamente todo Con los mejores precios Y los mejores descuentos Para todos los televidentes Hay memorias Hay parlantes Hay mouse Diademas Mega Marcas está ubicada En la carrera 33 48 109 Local 116 Con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 Bueno Mientras en Bucaramanga Los niños del Corregimiento 2 No tienen maestro A pesar de que ya llevan Ya llevan La vacación O sea Que calidad de niños Se están formando Por Dios Que educación Pero me imagino Que en el presupuesto En los gastos De la Secretaría de Educación Si aparecerá Que hay profesor Y que la batería De baños De sanitario Se construyeron Para los niños campesinos Bueno Lo cierto es que el ejército Y la policía En Sabana de Torres Si está haciendo las cosas Como deben ser Está Eliminando las minas Quibrapatas O minas antipersonas Y explosivos Que sembraron Los grupos terroristas Los grupos delincuenciales Dice que para matar Soldados y policías Como quiere las farahoras Desde La Habana, Cuba Que lo dijeron Amenazando Que tal eso Lo cierto es que Esos soldados y policías Si están Quitando las minas Quibrapatas Que matan campesinos Que dañan campesinos Que destruyen familias Que le destruyen los pies A los niñitos A los abuelitos A los pobres trabajadores Del campo Lo cierto es que Si lo están haciendo Gracias a Dios Y los campesinos Están muy agradecidos Con esa situación La comunidad rural De Sabana de Torres Se mostró complacida Por el desminado Que en su territorio Adelanta el ejército nacional Un mensaje muy especial A estos héroes De la patria Del ejército nacional Por esta labor Tan importante Que están haciendo Aquí en la vereda Matepiña Donde día a día Ellos arriesgan En su vida Por limpiarnos De labores de desminado Humanitario Nuestra labor Puede que nos Arriesguemos nuestras vidas Pero la hacemos De una manera eficaz Y eficiente Para que Este flagelo No destruya más En el departamento De Santander Nuestro batallón Se encuentra En tres municipios En el municipio En el municipio De Carmen De Chucurí Del año 2011 En el municipio De San Vicente De Chucurí Del año 2012 Y este año Desde el mes de febrero Nos encontramos Acá en el municipio De Sabana de Torres Nuestra misión Es realizar Trabajos De desminado Humanitario Con el propósito De liberar tierras Para ser utilizadas Por la comunidad Estas tierras Pasan a ser Tierras libres De sospechas De minas Lo cual permite Que nuestros campesinos Puedan realizar su faena De una manera Más segura Vale decir Que en la mesa De La Habana Donde se adelanta Bueno Pues Dios quiera Que eso se dé Definitivamente Pero yo quiero Decir lo siguiente Permítame decir lo siguiente Porque Estoy muy decepcionado Unas señoras De una asociación O de una fundación Llegaron Diz que ayudar A los campesinos Víctimas De esos aparatos Artefactos explosivos Las minas Quebrapatas Llegaron A los hogares De Nazaret En la calle 41965 Donde usted puede Ir a ayudar Porque hay 50 niños Y 50 adultos Que todos los días Comen Todos los días Tienen necesidades Son campesinos Que recogieron Y que La señora Yolanda La tía Yolanda González Ayudó Y resulta que A un campesino Que le partió Le dañó la pierna A una mina Quebrapatas Aquí lo pasamos ¿Se acuerda? Que le partió Y él se curó Allá Como pudo Todo Y como no tenía pierna Pero él quería Seguir trabajando Él no quería Sentirse inútil Por haber perdido Una pierna Se envolvió El muñón Con el mocho Entonces se vino Para el hogar Jesús de Nazaret Donde la tía Yolanda Porque escuchó Y resulta Que las señoras De la tal asociación Que voy a decir Después Voy a averiguar Bien el nombre De las viejas Y el nombre De la asociación Y con nombre propio La señora Le dijeron A la tía Yolanda González Director del hogar Ay sí Como hay pobrecito De campesino Ay sí Vamos a ayudarles No es posible Que haga eso Hágame un favor Este Compre la prótesis Y nosotros la pagamos Nosotros le dimos la plata Resulta que las viejas Con esa promesa Se fueron Y le dijeron A la tía Yolanda Y como la tía Yolanda Pensaba que como eran Viejas ricachonas Como eran viejas De la Ay Pues que esas viejas Pues respondían Y eran Señoras de verdad No eran vulgares Mentirosas Ni promeseras Como politiqueros Entonces Creyó en ellos Y le dijo Ah bueno Yo compro la prótesis Se fue para donde Hacían las prótesis Se la hicieron a la medida El campesino Se la pusieron Y se fue el campesino A seguir trabajando Cuando después la tía Llamándola Oiga mire señora Por favor Es que me están llamando De donde pedí la prótesis Porque Usted nos dijo Que nos iba a pagar La vieja Ni responde los mensajes Ni la llamada Ni nada Dejaron embarcar a la tía Pero tranquilitas Que yo a todas esas viejas Las voy a pegar una levantada aquí Para que aprendan a hacer Cochinas Eso no se hace Y menos con la gente pobre La gente trabajadora Eso no se hace Eso Lo pagan aquí en la tierra Y lo pagan en el cielo Porque como dice el dicho popular Que yo repito todos los días Dios No castiga Ni con palo Ni con rejo Sino en el mismo pellejo O sea A ellas A un familiar Se puede quedar una enfermedad Peor Le pueden quedar mochos Puede sufrir muchísimo más Un cáncer de hueso No sé De que sufren Sufren Porque Se ponen a prometer cosas Y hacerle mal A otras personas Y eso no está bien Vean Piedecuesta Ah no perdón Esto es en Florida Blanca Mi amigo El concejal El ex concejal De Bucaramanga El Gariginio Villabona Fue oficializado Como candidato conservador A la alcaldía De Piedecuesta David Barguil Presidente del partido Conservador Le dio el aval Que dice la información Hoy el presidente Del partido conservador David Barguil Aseguró que su colectividad Se la jugará toda Con el candidato A la alcaldía De Florida Blanca Edgar Higinio Villabona Con quien le apuesta Cambiar la historia Del partido En este municipio Por eso le entregamos El aval a Edgar Higinio Un hombre serio Transparente Con una carrera pública Sin una sola tacha Y que consideramos No solo puede hacer Una gran obra de gobierno Sino que los estándares Éticos y morales Que requiere Florida Blanca En su administración Él es garantía de ello Estas fueron las palabras De Edgar Higinio Villabona Tras recibir el aval De su partido Pero hoy A diferencia De las anteriores Me entregan La mayor responsabilidad En el departamento De Santander La de ser Su próximo Alcalde 49 serán los avales Que entregará El partido conservador En Santander Pero aún no definen Su apoyo A la gobernación La apuesta Es la de Superar el número De alcaldías Que el partido tenía Esperamos tener Más de 20 alcaldías En el departamento De Santander Con hombres y mujeres De la colectividad Esperamos ganarnos La alcaldía De Florida Blanca Por la importancia Que esta alcaldía Que además Históricamente Ha estado Representada Por el partido conservador Y bueno El mayor número De concejales Diputados Y aún no hemos tomado Ninguna decisión En materia de candidaturas A la gobernación Del departamento De Santander No, el partido conservador No tiene candidatos Inscritos a la gobernación De Santander En ese sentido Vamos a revisar Con mucho cuidado Revisando Y pensando En lo que más Le sirva A Santander Para ver A quién Vamos a apoyar A la gobernación El senador David Barguil Resaltó la importancia De esta alcaldía Para los conservadores Por supuesto La alcaldía De Florida Blanca Para el partido No solo En Santander Sino en todo el país Tiene una relevancia Fundamental Este es O esta es Una ciudad Conservadora Y para nosotros Reviste de gran importancia Que el conservatismo Vuelva a la alcaldía De Florida Blanca Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Discovery 125 En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro For Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia A los puntos De venta For Blas Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente Y mejor Que los demás Porque todas Las comidas rápidas Son al carbón Compre dos Comidas rápidas Especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves De promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-388-387 Carbón y Leña Cañaveral Seguimos el impacto El defensor De los motociclistas Veamos como Quedó libre El alcalde De Puente Nacional Que fue acusado Por malversación De fondos Celebración indebida De contratos Friaricato por acción Bueno Una cantidad De delitos Muchos alcaldes Que han estado presos Quedan libres Rápidamente ¿Por qué? Porque los jueces Son muy amigos Donde los capturaron Son amigos O como en el caso Del juez de Puente Nacional Que era muy amigo Del alcalde de Puente Nacional Y se declaró impedido Para dilatar el proceso Y que no se llevara La captura Por eso El alcalde quedó libre La alcaldesa De Cantagallo Dice el director Seleccional de Fiscalías Que tiene Material probatorio Para mantenerla En la cárcel Pero que sin embargo Los jueces La dejan libres Que el alcalde De San Lique También tiene problemas Y no se ha presentado Bueno De todas maneras Es cierto Lo que dice El director Seccional De Fiscalía Aquí la justicia Está mal Por falta De idoneidad Y por falta De responsabilidad De algunos jueces Fuertes señalamientos Del director Seccional De la Fiscalía De Santander Jorge Eduardo Carranza Quien asegura Que algunos jueces De control de garantías Del departamento Estarían dilatando Los procesos En contra de los alcaldes En especial El de Puente Nacional El juez Primero Promisco Municipal De Puente Nacional Doctor Cáceres En principio Dilató El recibimiento Para dar fecha De la audiencia De imputación Sin embargo Pues accedió A dar la fecha De imputación Y esperó Hasta que llegáramos A la audiencia De imputación Para declararse impedido Porque tiene una amistad Íntima Con el señor alcalde Pero la preocupación Aumenta a medida Que pasan los días Y en el caso De la alcaldesa De Cantagallo Aparecen más pruebas Y los jueces En dos oportunidades Le conceden La libertad Posteriormente Con otros actos El fiscal encuentra Que esa misma Alcaldesa Está vinculada A otras conductas Y que hace Encuentra material Probatorio Y vuelve Le asigna Una nueva imputación La fiscalía La fiscalía Lo ha citado A imputación Dos veces Y ya vamos Para la tercera Y el señor alcalde Se ha justificado La primera No entendemos Cuál es su justificación Y la segunda Que estaba enfermo Pero nosotros Lo encontramos Muy vital En San Gil Despachando Encontramos Que el alcalde San Gil También está Buscando dilatar La responsabilidad Ante la fiscalía Pero ya sabemos Nosotros Tenemos una nueva Fecha de imputación Y si el alcalde No se presenta Pues va a tocar Tomar medidas Fuertes Como el alcalde De Puente Nacional Ve Está molesto El director seccional De fiscalía Y tiene toda la razón Y lo respaldo Doctor Yo lo respaldo Saludos A don alcalde Monsalve En Lagos 2 A los médicos De la clínica Chicamocha Que están en sintonía A Estelita La secretaria De gerencia Al gerente Al doctor Osvaldo Mateus Felicitaciones Saludos Doctor Mateus Y bien porque La clínica Chicamocha Se ha constituido En una de las mejores Del oriente colombiano Personal científico Personal Administrativo De excelentes calidades Aquí lo que Allí que hayan denuncias Yo se las paso a usted Sobre el comportamiento De algunas personas Que no merecen Estar trabajando allí De eso vamos a dar cuenta Más adelante ¿Qué dijo Noticias 1? Pero bueno Vamos con esa mejor De una vez ¿Sí alcanzamos? Bueno, sí alcanzamos ¿Cómo fue el incendio Que se presentó De Ocaña Donde se quemaron Dos carros Un camión Y un automóvil Y que además Incendiaron una casa Se quemó una casa Que gracias a Dios No tenía ocupantes En ese momento Un incendio De grandes proporciones Se presentó el viernes Anterior En horas de la noche En el sector Del limón En la vía Que conduce Al corregimiento De aguas claras Una bodega De almacenamiento De combustibles Se incendió Provocando la incineración Total de dos vehículos Y una vivienda Un camión Y una turbo Fueron los automotores La cual las llamas Lo consumieron En su totalidad Según investigaciones En uno de estos Habían 40 millones De pesos En efectivo Los propietarios Guardaron total hermetismo La vivienda Perdió todos sus enseres Y afortunadamente En el momento De la conflagración La casa estaba sola Y no se presentaron Afectaciones Ni pérdidas humanas La familia Que ahí habitaba Quedó prácticamente En la calle Pues la casa Quedó totalmente Quemada Y no se salvó Absolutamente nada La vegetación A su alrededor Fue consumida Por el fuego Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra Del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo Del parque De las Nieves Renueve El seguro Obligatorio Y su run Personalizado Nos encontramos Nos encontramos Nos encontramos hoy En el local 116 Del centro comercial Gratamira En Megamarca Tenemos de todo Tenemos portátiles Tenemos celulares Tablets Memorias Insumos para las impresoras Accesorios para el computador Absolutamente todo Con los mejores precios Y los mejores descuentos Para todos los televidentes Hay memorias Hay parlantes Hay mouse Diademas Megamarca Está ubicada En la carrera 33 48 109 Local 116 Con los números De teléfono 643 08 70 647 0117 En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Como fue Vamos con esta nota Mejor cierto Neis Sobre la 12 Mire Hicieron un invento En Holanda Buenísimo Está bueno Como para que lo Obliguen a instalarlo A los camiones Aquí En Colombia Porque subir Al alto de la línea Subir Pescadero Subir A Picacho Subir el páramo De letras Es una tortura Bueno en moto No tanto Pero cuando se va En carro es terrible ¿Por qué? Porque los camiones Le tapan toda la visual A uno Ahora se inventaron En Holanda Un sistema Donde adelante Va una cámara Grabando la vía Y atrás En la parte De la tapa De el camión Donde la carrocería Se proyecta La imagen Donde se ve La carretera Perfectamente Y el carro Que va atrás O la moto Que va atrás Puede ver Si van carros Adelante el camión Y si yo puedo adelantar O no puedo adelantar Si hay distancia O no ¿Qué vera que era Invento? Mírenlo Llegó la solución A los accidentes De tránsito En carretera Esta empresa Se inventó Una pantalla Que tiene como objetivo Salvar la vida A los conductores Que quieren adelantar A los camiones Pero que tienen Visión obstaculizada Por lo largo Del automotor Se trata En la instalación De unas pantallas Que van en la parte De atrás De los camiones Lo cual le permite Al conductor Del carro siguiente Mirar lo que hay Por delante De este vehículo Y así evitar Choques con otro automóvil Una cámara Se ubica En frente del camión Y una pantalla Que se ubica En la parte trasera Transmite lo que graba Con la impresión De un puente En tercera dimensión Holanda Quiere innovar En la arquitectura La empresa Ingeniería civil MX3D Tiene pensado Innovar en la arquitectura A través de la tecnología Por lo que Construirán El primer puente Impreso En tercera dimensión Sobre un canal De Amsterdam Utilizando impresoras Robóticas Que diseñan Estructuras en acero La empresa Anunció Que pretende Utilizar Robots Que diseñan Estructuras En acero En tercera dimensión Porque pueden Imprimir Sin límite De tamaño Plataformas De construcción Como las impresoras 3D tradicionales Así explicó La portavoz Eva James Los robots Que disponen De largos brazos Caminarán A través del canal Deslizándose De un lado A otro Del puente Imprimiendo Sus propias Estructuras De apoyo Mientras se Desplazan Por el aire Encuentros En tiempo real Una aplicación De citas Llamada Hopin Se ha lanzado En Colombia Y ya funciona Además En 20 ciudades Del mundo Esta aplicación Permite Que los usuarios Que se cruzan Se pongan En contacto Al instante Gracias a un sistema De geolocalización En tiempo real A través de la misma Se pueden ver En el celular Los perfiles De los usuarios Que están alrededor Si dos personas Se ven Y ambas Hacen clic En un botón Llamado like Podrán entablar Una conversación Pero si una De las dos No lo hace Nunca sabrá Si la otra Quiso conocerla Porque el gesto Permanecerá en secreto Los ciudadanos Colombianos Que descarguen Esta aplicación Ahora también Podrán comunicarse A través de la música Con otros usuarios De esta aplicación Desde Hopin Anunciaron Que se ha integrado La API Del sistema Streaming musical De Spotify A su plataforma Para enriquecer La experiencia De cuatro millones De usuarios Que tienen En todo el mundo Bueno Mañana le vuelvo A repetir Esa nota Que me pareció Formidable Quiero saludar A los amigos De Cable Éxito Agustín En el norte Agustín Ayala De Cable Éxito Que cubre Varios sistemas Los comunales Las comunas Uno, dos, tres Y dos Saludo motero Para él Saludo motero Para los amigos Del programa Micrófono abierto De nueve De la mañana A nueve y treinta De lunes a sábado Los periodistas Carlos Rueda Y Gilma Álvarez Le cuentan a usted Las últimas informaciones Con respecto A la movilidad A los hechos De orden público A la opinión De la gente Escucha en el barrio Micrófono abierto Gilma Álvarez Y Carlos Rueda Conto con mi amigo Agustín Ayala Saludo motero También para En el diamante dos La señora Smith Rosso Señora Smith La mamá De Luis Carlos Villarreal Saludo para Yamari Rivera En Río Prado De Girón En fin Para todos los amigos Que nos ven Nos vemos mañana A esta misma hora De nueve a diez De la noche El programa se repite De seis a siete De la mañana Buenas noches Para los que Nos están viendo A esta hora Y feliz resto de día Bendecido por Dios Para los que Están viendo el programa A las seis de la mañana Bendiciones Saludo motero Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira